¡Ajá! ¡Creo que ya la vi! ¡Ven a la lona, mi corazón te robaste! ¡La lona, en eso te has convertido tú! ¡Ven a la lona, mi corazón te robaste! ¡En cada quinto recibo el carácter, pues yo lo sé! ¡Tu corazón es que está rojando! ¡Ven a la lona, mi corazón te robaste! ¡Cuando te olviden, en todo el corazón es que lo he escrito para decir en otras canciones! ¡Ajá! ¡Creo que ya la vi! 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 ¡Ajá! ¡Venga! ¡Al Por favor, por favor, por favor, si no me acorre, si no me acorre, si no me acorre.